Los profetas Amor y fortaleza Esto apenas empieza Amor y fortaleza Esto apenas empieza Sería más sencillo Llevar repletos los bolsillos Trabajo tradicional, corbata y martillo Pero me resisto Lo digo con franqueza Me basta amor y fortaleza Atentos que apenas empieza Viviremos de los versos en este mundo adverso Del sistema somos el reverso Lo que escuchas viene del corazón Todo lo bueno está en televisión Profetas en acción No hace falta explicación No hace falta explicación No hace falta explicación Amor y fortaleza Esto apenas empieza Amor y fortaleza Esto apenas empieza Abranse las puertas a los profetas Robo las cadenas que en tu mente aprietan No hay nada seguro En este mundo duro Solo tu conciencia te saca de apuros Han construido una estructura Pero logro escaparme pues tiene fisuras La fortaleza es mi armadura La fortaleza es mi armadura El amor la poesía que perdura Estás litán y fiel el brillo de mi negrura La sabrosura Vamos a hacerte pensar mientras gozas Por eso es que esta música es tan poderosa Rueda poderosa Rueda poderosa Rueda poderosa Amor y fortaleza Para vivir en Babilonia Amor y fortaleza No necesitan nada más En la certeza Para vivir en Babilonia Amor y fortaleza No debo perder la razón En esta selva de cimiento Debo convertirme en león A luchar por lo que siento Amor y fortaleza Esto apenas empieza Amor y fortaleza Esto apenas empieza Rompe la piaña Amor y fortaleza Amor y fortaleza Amor y fortaleza Amor y fortaleza